Hoy presentamos Sando Vistoriano Javier Pedarta que además es un gran doctor muy reconocido por quitarnos las alergias esas tan molestas algunas veces pero íbamos a hablar de un tema muy bonito porque su faceta de escritor que es su segundo libro ya nada más y nada menos nos habla de un tema muy bonito que a mí siempre me ha apasionado y siempre me he hecho muchas preguntas sobre por qué no se cae la luna por qué no podemos vivir en el sol etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues así es el título del libro que él nos va a documentar está muy bonito, ilustrado es una familia de artista pues enhorabuena en primer lugar por este segundo libro que ya lo tenemos aquí para leerlo qué tal, cómo ha sido bueno, si quiere vamos a conocerlo un poquito más yo creo que vamos a empezar por conocerlo porque qué hay en esta persona que escribe este libro bueno, pues una persona que toda mi vida he escrito desde niño, en el instituto ya escribía pero bueno, casi para mí para alguna cosa y en los últimos cuarenta y tantos años pues me he dedicado a tratar de curar a quien lo necesitaba soy médico aún estoy en ejercicio y en los últimos años empecé primero a uno de los cuentos que yo escribía a mí me gusta decir que soy escritor de cuentos no en el sentido infantil aunque algunas historias son divertidas y las pueden oír los niños siempre digo de los 15 a los 100 años pero se llaman cuentos porque en la literatura universal el cuento no es lo que ha pasado a la pantalla Walt Disney el cuento son dramas muchos de ellos o por lo menos historias que tienen su paradoja y su pequeña es como una pequeña novela en pocas páginas desde que empieza hasta que acaba entonces saqué mi primer libro se llama Cuentos del Circo es un libro reflexivo y muy alegre pero inmediatamente dejé de mirar dentro del cuerpo de cada uno y decidí mirar a las estrellas estudié astronomía lo que pude y me di cuenta de que toda la organización que como médico había estudiado de nuestro cuerpo nuestros órganos nuestros sentidos es igual que la organización que hay entonces por eso hablo del microcosmos que puede ser nuestra pequeña mota de polvo de cada habitante de este planeta y el macrocosmos y inmediatamente viene lo que a lo largo de la historia han sido las estrellas en realidad el GPS que han utilizado siempre si esta está aquí y la otra está allí voy para allá eran las las coordenadas y lo que pues todas las generaciones anteriores hasta fantaseaban en las mitologías le ponían nombres de dioses de guerreros y tenían una admiración especial a mirar al cielo descubres pues muchas cosas desde la ilíada y la odisea hasta como se construyen las pirámides mirando a las estrellas y en ese mundo onírico de fantasía pues yo invento unos personajes o ellos vienen a buscarme y nacen toda esta serie de historias pero que se van entrelazando unas a otras el género es lo que se llama el realismo mágico entonces si tú y yo estamos aquí y estuviéramos en una de las historias del realismo mágico en mi modestia no voy a nombrar a García Márquez a Vargas Llosa a personas que escriben este tipo pues tú y yo no nos extrañaríamos si viene una persona preguntarnos algo y tiene tres ojos todo eso vale como en Alicia en el país de las maravillas pero somos de carne y hueso entonces esa mezcla de lo mágico y lo real y lo fantástico y lo histórico es lo que en sueños yo muchas de las historias que van aquí me han venido en sueños y me he levantado a escribirlas por eso a veces pienso que desde algún sitio me utilizan y que soy simplemente el que pongo las manos para relatar algo que que está ahí es algo muy especial pero siempre es positivo siempre todo acaba bien sin ser pastelón también hay que reflexionar sobre los temas porque algunos pensarán cuánto y desierto y cuánto no cuánto realismo después de cada historia dan ganas de pensar lo que pone y luego una cosa muy curiosa al terminar el libro muchísimas personas dicen cuando lo he terminado tengo ganas de empezarlo porque es un poco cabalístico se van dando claves al final un personaje que aparece que parece que hay intrascendente luego vuelve a salir y luego ese personaje es muy importante y se van yo sé que podríamos abrir el libro por cualquier parte y empezar a leer sin perder no sin perder no nada podríamos no puedes leer una historia un relato un cuento y el relato un pequeño fragmento una pequeña quisiera leer una pequeña fragmento nos encantaría venga por ejemplo de trailer el libro tiene un uno de los varios eslogan uno es lo que puedas vivir en el aire no lo vivas en el suelo como para estimularnos la imaginación y en la solapa del libro yo pongo otro Dios regaló alas al pingüino para que vuele bajo el mar estamos pensando que al fin y al cabo los peces también vuelan en su medio las aves son muy importantes en este libro esa reflexión sobre esos seres que ni están en la tierra ni están en el cielo que están como intermedios las maravillas que vemos decimos bueno cuantísimos miles de años el hombre para construir un aparato que vuele y lo hacen desde que nacen y se tiran del nido entonces hay un trailer del libro es una historia que unos duendes encuentran una cajita de música con dos bailarines de chocolate eso es su tesoro la cajita de música los duendes en el bosque le dan cuerda los bailarines bailan y les sirve para conciliar el sueño de todas sus desdichas de cada día pero llega un día de verano y se salen a dormir fuera en el bosque porque hace calor en su cueva y se ponen la cajita de música amanece ellos están dormidos y el sol derrite a las dos figuras de chocolate con lo cual tienen una pena enorme bueno las entierran las figuras se llaman Ron y Rose y un trailer que cuando empiece empieza dice él o sea Ron Ron es una caña de bambú y ella es una rosa dice él era flexible y alto con rubia cabellera Rose le susurraba que sus besos saben a Ron de dulces y emborrachadores estaban clavados él por sus raíces de caña de bambú y ella en un único y delgado mástil que era la puntera de su pie derecho la bailarina como una flor se balanceaba entre las hermosas banderas que son las enaguas de su falda así sobre la cajita de música danzaban Ron y Rose y girarían enamorados mientras durase el encantamiento que bonito bueno que bonito es muy pobre y además como si lo hemos todo ilustrado como está que me tiene que contar un poco toda esta obra de arte también que ilustras Ron y Rose bueno las ilustraciones son de tres ilustradoras aquí parece que solo salvo yo han trabajado mujeres la editorial todos mis contactos han sido mujeres bueno a lo mejor alguien de imprenta eso no y hay tres ilustradoras una que la tenemos aquí hoy que es Maudi otra es mi hija María Victoria ella es profesora de inglés porque está en su instituto y no ha podido venir un día de trabajo porque está un pueblo en la sierra de la provincia de Jaén y otra es valenciana soy jerez sano que no lo hemos dicho en la entrevista que soy jerez sano sí y la y otra ilustradora es valenciana y tampoco ha podido venir entonces son tres mujeres cada una con una energía y una sensibilidad diferente de y sus ilustraciones lo que han hecho es que han leído la historia le ha inspirado algo me han mandado un boceto o me lo han mandado y en el 90% de las ocasiones es que me ha parecido perfecto no he tenido que poner ni que ni que quitar a las cosas tan bonitas que han hecho algunas muy simples por ejemplo esta que prácticamente solo dice venció la sabiduría a la mediocridad porque es de una historia que lleva su mensaje esta es preciosa sí qué regalo más bonito ahora para los reyes para la navidad porque bueno también otra cosa hablando de las estrellas que también los reyes magos siguieron la estrella efectivamente mira no había caído yo en el símil tan navideño de que los llevó al portal pues sí porque a veces no volvemos sin saber qué puedo comprar un libro siempre es un libro siempre va a estar para hoy para el año que viene la lectura hay muchas personas que la lectura pero hay que recrear que hay que leer hay que leer y bueno creo es un libro que se lee fácil que es ameno que es divertido que hace pensar que no es enfrentarte una novela de 500 páginas y no tengo tiempo luego se me olvida se puede leer poco a poco se puede tener en la mesita de noche y cada noche leer una historia pues seguro que cuando se enganchen no lo van a poder dejar ¿hay una moraleja o un mensaje detrás de cada historia? sí hay una reflexión detrás de cada historia hay algo ninguna intrascendente ninguna está de relleno ni ha surgido por casualidad unas las llamo cuentos de la tierra y otros cuentos del cielo porque todos los personajes que se mueven entre cielo y tierra y siempre la reflexión en las estrellas en el sol como estrella en algunos planetas en pensar que hay estrellas que son como 60.000 soles es que cuesta hasta imaginarlo y las vemos como un puntito cuya luz salió hace miles o millones de años y seguro que las luces que miramos en el cielo algunas de ellas ya las estrellas han muerto y nos está llegando ahora su luz de algo que ya ha desaparecido y en su lugar están naciendo otras que las verán bueno pues si la humanidad sigue dentro de muchos cientos de miles de años Dios lo quiera bueno quería preguntarle si ya usted está en otro proyecto o es de lo que necesitan un tiempo para yo tengo tengo otro libro que cambia un poquito porque está en forma de novela es una novela también de realismo mágico realismo fantástico y está terminada mi editorial está viendo el momento de sacarla tal vez para la primavera y la está presentando algunos certámenes y algunas cosas que siempre tiene que ser una obra inédita una obra ya cuando sale ya no o sea que en el año que vamos a empezar el 2020 y que os deseo que sea muy feliz va a salir mi próximo libro por lo tanto estamos casi en navidad la navidad que viene nos felicitamos de nuevo seguimos en contacto para conocer su nueva obra y ya solo decir donde se puede conseguir además de hoy que será la firma de libro y también se podrá adquirir aquí donde podemos comprarlo también por internet pues mira se puede comprar por por internet poniendo mi nombre o punto rojo libros victoriano peralta tal está en corte inglés está en amazon está en todas las plataformas algunas librerías lo tienen físicamente y otras no aquí en san pedro lo tienen en la librería nobel tienen los tienen los ejemplares y como tú insinuabas creo que un regalo muy bonito para la navidad modestia aparte una buena muchas gracias por atendernos y que siga escribiendo tan bonito que vaya muy bien todo venga gracias igualmente felices fiestas